Música Estamos acá en la estación Mapocho de Santiago, donde se está desarrollando una de las muestras que se desarrolla habitualmente de las diferentes universidades sobre las carreras y toda la formación que ofrecen a los estudiantes que van a ingresar a la universidad próximos años. Hemos tenido unas jornadas con muchos estudiantes, nos han visitado con mucho entusiasmo, tienen muchas ganas de conocer nuestras 73 carreras, nuestros cupos directos, nuestras guías de ingresos. Los chiquillos tienen muchas ganas de conocer todo esto y tienen muchas expectativas también en el proceso de admisión 2023. Me ofrecen hartas cosas en comparación a otras universidades y me gusta igual como la malla en realidad, me llama harto la atención y es ingeniería civil en medioambiente. A mí me gustaría estudiar ingeniería comercial y en la Universidad de Santiago, porque siempre me aprecio una universidad interesante, grande y te entrega muchas chances y oportunidades. Cada vez más este tipo de ferias se ha ido virtualizando. Hay mucha gente que se informa a través del sitio internet de la universidad y de las universidades y por lo tanto hay una suerte de despersonalización de la información. Esto es muy importante porque tenemos contacto directo con las y los futuros estudiantes. Y quiero estudiar medicina, porque me conviene por el ranking, porque también me va muy bien en la prueba de ciencias y es la que más piden dentro de las pruebas y me parece interesante y que tiene además los implementos para pertenecer a esta carrera. La verdad me interesa igual los sachs porque tengo amigos que trabajan ahí, o sea, estudian ahí, perdón, y me gustaría psicología como para especializarme, ayudar a la gente. Nosotros queremos impulsar la calidad del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes más que la cantidad. Por lo tanto, para nosotros no es un problema matricular menos estudiantes, pero sí lo que nos interesa es que el 100% de los estudiantes que se matriculen lleguen hasta el final. Con esta CIDA 2022 en Santiago estamos cerrando nuestro proceso de difusión 2022 en Miras a la Admisión 2023 y ya estamos preparándonos a full con el equipo para el proceso de admisión, la Feria del Postulante, que la vamos a realizar entre el 3 y el 6 de enero en nuestro campus universitario y también el proceso de matrícula que comienza el 18 de enero, así que yo los invito a informarse a través de nuestro sitio de admisión de todas estas fechas importantes, que es súper importante para los estudiantes también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!